Vamos a cabo William Gutiérrez con fuertes los aplausos y no les da los aplausos, fuertes. Y no les da los aplausos y los aplausos, mis queridos hermanos. Ahí está, ahí está, ahora sí. Una vueltita para el sabor, esa vueltita, esa vueltita, esa, no hay por ahí, claro que sí. Y eso, y los aplausos, mis queridos hermanos, mis queridos aplausos. Y los aplausos, mis queridos aplausos, mis queridos hermanos, mis queridos hermanos. ¡Bravo William Gutiérrez! Eso, y los ayacentos. ¡Al centro, al centro! ¡Ahora sí! Ahí sí, tú lo vas a ver, el abrazo, el beso y fuertes los aplausos, y los aplausos. Y a los suelen dice... un poquito un poquito a ver ahora si danzamos una rondita a ver, a ver, que falta por ese lado hermano, mira, eso es sacate los manos hermano y abre ahí tenemos, ahí tenemos también el emblema ahí está el cuadrino de buena llegada está la felicidad ya está eso es, ahora si, eso es acomodale biencito mi querido hermano torillo, eso es acomodale biencito eso es acomodale biencito calma ya, patrino observado ahí ya está, ya está su apellido que no lo tapen ya está, ya está ya está, a ver invitamos al centro de la pista vamos a invitar que cosita quiere danzar un huellito un vals hay, está la madrida y paquito boliviana y fuerte y los aplausos a ver, vamos a dar los aplausos los hermosos para revisar ahí, chafalos ahora sí, ya está chupadrina por allá ahora sí, invitamos a ver hermano Torigo aquí al centro al centro ahora sí a ver, fotito a ver, fotito, fotito a ver y esos bigotitos blanquos hermano Torigo aquí en Piero ahí madrina cámara broma ahora sí ahora sí ahora sí pasen, pasen por favor aquí al centro a ver una ruta ahora sí una rondita al centro al medio, al medio ahora sí y con esta hermosa la bolsa y eso dice así vamos, como suena y eso dice y con esta hermosa la bolsa y eso dice así y con esta hermosa la bolsa y eso dice así vamos, como suena y eso dice y eso dice así y ese y eso dice así y eso dice eso y eso dice y eso dice así y eso dice así Tu presencia me consuela, amoroso Jesús Ayúdame, Padre mío, para poderme Tu presencia me consuela, amoroso Jesús Ayúdame, Padre mío, para poderme ¡Aleluya! Y las palmas arriba con esa herida visión Y se potecita la voz Y se potecita la voz Y las palmas arriba con esa herida visión Y las palmas arriba con nosotros Jesús, Jesús, Jesús Y las palmas arriba con esa herida visión 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 Esa es tu ausencia me consuela tan morroso que tú Ayúdame, Padre mío, para conmigo Ayúdame, Padre mío, para conmigo Ayúdame, Padre mío, para conmigo